Un agujito Sí Pero yo voy y lo consigo, no te preocupes Sí, yo estoy de acá Hola, amiguita, ¿cómo está? Bueno, seguimos acá Haciendo tomas, esto prende, esto apaga Mientras, sigo Antes de adentrarme en la ciudad amurallada Un poquito más Se hizo la luz Y la luz vino a nosotros Acá hay como un pasillito Donde se pueden adentrar Para sacarse la foto Perdón Me cruce justo En medio de la foto Y como estamos acá Spiderman, Cartagena Los que quieren seguirán Seguirlos en íntegra Allá está la chiva rumbera En algún momento voy a subir la chiva rumbera Allá está terminator No, no es terminator Es depredador Es depredador 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 Ahí se padece más Papá Noel Tomando cerveza Tomando cerveza Que ejemplo Dos Papá Noel O sea, vino el primo El que estaba flaco No era el original Están los superhéroes reunidos Están los superhéroes reunidos Y yo que me iba a quedar en mi apartamento Mira, perdé todo esto Un lobito Un lobito No ha tenido muchas repercusiones Que fue en mano que quiera Voy a ver Unos decorados Que he visto de día Pero que seguramente de noche Se deben ver espectaculares Tengo la garganta media tomada Por gritar los goles de Argentina Hello ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo me olvido Que tengo que hablar en español Termino hablando en inglés No me doy cuenta Han dicho navidad Dice Chayang Pero todo filmando Es que semaní Una rica brisa Refrescante Que se prendan las luces No me doy cuenta No me doy cuenta No me doy cuenta Que se me puede hablar en español Yo me doy cuenta